Familia, todos son parte de la misma miel, sí, de la misma miel dulce, son todos la misma organización y es por eso que el avión va a seguir ahí, así salgan tres gatos, bueno, así salgan seis gatos pero la realidad se muestra en todo el país como decía en mi video anterior, en todo el país hay una ola gigante de profesores y de empleados independientes y demás y de empleados públicos, eso sí es una ola no los tres, cuatro, cinco, seis gatos que fueron movidos, obligados a salir, a respaldar algo que ni siquiera entienden porque yo lo decía en mi video anterior, Iván Sibonovic no lo confirmó porque esto es reconfirmado los nexos del avión venezolano y y toda la tripulación y todo lo que conlleva no olvidemos algo, que era lo que me llamaba la atención Diosdi, Nico, realmente la organización del dicta no le interesa el avión el avión es lo de menos y sus tripulamientos también a excepción de unos que son los que no son por los cuales los tienen y todos los días los llaman todos los días recibe una llamada de Nico recibiendo un mensaje qué pasó con mi gente qué paso con mi gente qué pasó con mi gente? ¿Por qué no están ya en Venezuela? ¿O por qué no lo han movilizado? ¿Por qué no los han soltado? Y por eso, la llorantina de Diosdi, la llorantina de Nico, que los tienen así como, ustedes saben cómo. Esto ha sido revelado por varios personajes. Así lo reveló el ministro anticorrup de Paraguay, René Fernández, durante una comparecencia entre la Comisión de Investigación del Senado. El avión estuvo en cuidado del este, en la triple frontera entre Paraguay, Argentina, Brasil y entre otros, por el supuesto traslado de algunas cositas que ya no son la ayuda humanitaria que quería enviar el que está sentado en Miraflores. Ya ese discurso cambió durante esos días. Qué particular, ¿verdad familia que me escucha? Durante su permanencia en la ciudad, se cabe destacar que el F del gran país ha estado muy pendiente y ha también dado una que otra información. El señor Iván Sibonovich confirma que el ilegítimo está siendo llamado día tras día para que se resuelva esta situación y por eso dejaron de ser amichis. El amor se les apagó, se les apagó completamente el amor. Ahora tienen otro amor, es quieren a otras personas, pero qué particular es que ciertos personajes del avión, uno que otro piloto, tienen muchos vínculos más allá de lo que nosotros sabemos y sabemos también. Tiene sus vínculos con ustedes saben quiénes personajes. Y eso es lo que nos llama la atención en este momento. Iván Sibonovich lo confirma y esto queda para que todo el mundo lo sepa y lo conozca. Y esa es la noticia, eso era lo que te quería compartir a estas horas del día para que estemos al tanto de todo. Ahora bien, te traigo como siempre la frase motivadora del momento, que me gusta mucho y es algo que es de siempre y cosecha. Da y tendrás en abundancia. Obviamente, no des pensando en que tienes que recibir, da pensando en dar, en más nada, en querer dar, en poder dar y siempre hacer feliz a los demás. No pienses en que te lo van a retribuir, te lo van a devolver. Piensa más bien en que eso que das va a ser feliz a muchos más y cuando los hagas feliz, las cosas cambian, incluso cambian para ti. Da y tendrás en abundancia. Cada vez que tengas la oportunidad de poder dar, da y tendrás grandes cosas. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita y el mejor me gusta es compartir la noticia. Hasta una próxima.